Bienvenidos al reportaje previo a la Feria 2018 de Fuentes de Andalucía. Como ven, nos encontramos en El Real. Y es que desde aquí nos vamos a desplazar a diferentes puntos de la localidad para conocer las valoraciones de los responsables que hacen y velan porque este evento, esta feria, se desarrolle y transcurra de la mejor manera posible. Pero también vamos a conocer a quienes la gestionan y quienes la organizan. Y una visita especial al autor del cartel anunciador de este año. La intención, como ven, es ofrecerles la máxima información posible previo a la Feria 2018 de Fuentes de Andalucía. Sin más, arrancamos. Están todos invitados. Móntense con nosotros que iniciamos el recorrido. Si algo tienen en común todas las ferias y, además, es una tradición que no puede faltar, es su cartel anunciador. Nos hemos desplazado por ello hasta el lugar de trabajo, imprenta, boca negra, del autor, el cartel anunciado de la Feria 2018 de este año, Francis J. González, y su obra Vámonos para la Feria, cariño mío. Vamos a conocer un poco más tanto autor como obra. Para cualquier creativo, para un pintor, para un fotógrafo, para un maquetador, un diseñador gráfico, ya el hecho de por sí de terminar una obra, de ver culminada una obra, es una satisfacción. Y si además resulta elegida para anunciar, para dar a conocer una de las fiestas principales de tu pueblo, pues es un motivo de orgullo. Mi cartel, mi obra, se titula Vámonos para la Feria, cariño mío. Es una sevillana que popularizó el Antonio Palacios del Palis. Y me venía muy bien al uso a la fotografía que protagoniza el cartel, el elemento principal que mayor carga tiene, que en el que se ve una mujer adulta con una niña de la mano, en este caso es mi mujer y mi hija. Pero al estar de espalda, pues despersonaliza también la imagen y lo convierte en un cartel genérico que también se puede ver identificado mucha gente, muchas personas de fuente y de los que nos visiten. El cartel, aunque la mayor carga la tiene la imagen central, es un conjunto de elementos. Lo protagoniza en el centro, como ya he dicho, una fotografía que está hecha la tarde del viernes de feria del año pasado. Íbamos ya toda la familia camino de la feria, ya pisando el albero, y yo llevaba la cámara, iba preparado, y en ese momento se me puso la imagen en la mente, la dejé avanzar, saqué mi cámara, medí la luz, la preparé y rápidamente tiré varias fotografías. Esa imagen que he utilizado como parte principal del cartel, era una imagen RAW, está revelada, está editada, y se le ha aplicado un filtro en Photoshop, un efecto de pintura a Leo Leo. Y en torno a la fotografía, pues aparecen los textos relativos a la festividad que se anuncia, en este caso la feria, la fecha, la localidad, y he jugado también un poco con el año, con 2018, y en el 0 de 2018 he incluido el escudo de Fuentes Andalucía. La verdad es que no pensaba en ningún momento que pudiera ser el cartel anunciador de la feria de este año, de 2018, y más tratándose a mejor también de una fotografía tan personal. Pero es la primera vez que me presento a un concurso, y este año vi las bases y se me ocurrió la idea de plantear una propuesta, y el resultado ha resultado ganadora. Es decir, las semanas previas a la feria ya las vivimos con una suma intensidad aquí en el trabajo, con motivo de toda la faena que se nos acumula, relacionada con esta fiesta, pues trabajar aún más en el programa de feria, revistas, lonas, carteles de actuaciones y demás, donde la imagen también que vamos a utilizar, que se utiliza por costumbre, la del cartel anunciador, para unificar toda la línea de maquetación y diseño. Y este año, pues es mi propio cartel, pues la verdad que para mí es vivirlo también con mucha más intensidad. Durante todas estas semanas previas que el cartel ya está cumpliendo su función, en escaparates, en distintos sitios públicos, anunciando la llegada de la festividad, Teresa, mi hija, que tiene cuatro añitos, pues a ella le encanta, cada vez que me mira, como en un gesto de complicidad conmigo, y me dice, mira papá, como diciendo, esa soy yo. Y la verdad es que a ella le está haciendo mucha ilusión, verse, aunque no se le vea la cara, pero ella sabe perfectamente que es ella con su madre de la mano, camino de la feria. Pues la feria hay que vivirla, es una semana al año que tenemos para disfrutarla, para compartirla con los amigos, con la familia, y son múltiples actividades y eventos a los que podemos acudir, desde la feria de día, la feria de tarde, la feria por la noche, actividades que organizan distintas asociaciones, actuaciones, los ratos de convivencia en la caseta, atracciones por la noche para los niños, las tómbolas, la rifa del cochino, toro de fuego, en fin, que son una multitud de atractivos que tenemos que disfrutarlo y tenemos que, la feria, yo siempre digo que la feria somos nosotros, la feria son las personas que la disfrutamos, los fontaniegos, los que nos visitan, los que regresan, los que acogemos en estos días. Entonces es importante de que con nuestra presencia, con nuestro disfrute, llenemos, abarrotemos las calles, las casetas, el real de la feria, para que engrandezcamos aún más y cada vez estas fiestas centenarias con ya tantos siglos que la avalan, desde que en el siglo XVII surgiera en torno a las fiestas que la hermandad de la humildad, entonces la cofradía de la Virgen de Consolación, celebraba en torno al 12 de septiembre y de ahí su nombre popular de fiesta de la ermita, porque siempre se ha celebrado en el entorno de la fiesta de San Francisco. Así que a mí no me queda más que invitar a todos a que en estos días lo gocemos, lo disfrutemos con la familia, con los amigos y con todos los que acogemos en estos días, que los recibamos con los brazos abiertos y se sientan como en su propia casa. Invitaros a todos también a que adquiráis el libro, el tradicional libro de Feria, que también es la publicación de Cana, de las que se editan en nuestra localidad y ahí pueden conocer detalles tanto toda la programación de Feria como artículos de historia y poesías y demás y también aparecerá en profundidad la entrevista que desde el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento me han hecho como autor del cartero anunciador de la Feria de Fuentes Andalucía 2018. Un evento de esta magnitud como es la feria requiere de la participación de todos los cuerpos de seguridad del Estado, servicios públicos y también salud. Así que vamos a ir conociendo en este recorrido cada uno de ellos, uno especial que se monta también en los bomberos y sobre todo en los toros de fuego. Nos hemos desplazado hasta el parque para conocer este servicio. Vamos dentro. Muy buenas, Antonio. Bueno, vamos a conocer un poquito del dispositivo que montáis. El dispositivo que montamos habrá un retén completo de dos bomberos por la noche, cuando todas las casetas, todas las cocinas y todas las atracciones están funcionando y cuando mayor concentración de personas hay en el recinto. El horario sería el día del pescadito, miércoles, sería de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, jueves, viernes y sábado sería de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y domingo sería de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Cuando dé comienzo los toros de fuego, nos desplazaríamos al Colegio Santo Tomás para dar una respuesta lo más eficaz y rápidamente posible. El punto este de recorrido de los toros, nosotros ponemos un retén en el comienzo del recorrido para en caso de emergencia tener una respuesta lo más rápidamente posible. El miércoles por la mañana hacemos una inspección de todas las casetas donde hacemos una revisión de, por ejemplo, de los adornos y farolillos que no estén cerca de la bombilla. En todas las cocinas, los fuegos que obligatoriamente tengan detrás una chapa. Las gomas de butano que no estén caducadas y que las vías de servicio en caso de evacuación estén totalmente libres. Y es muy importante, es muy importante que en todas las casetas tengan unos extintores. Tengan extintores para que cualquier persona de la caseta en caso de incendio lo pueda apagar lo más rápido posible. En caso de emergencia, como he dicho antes, todos los extintores debemos de saberlo cualquier persona de utilizarlos. Y es muy importante que si el fuego está en el exterior de la caseta no se vaya adentro a recoger el extintor para salir porque puede ser peligroso. Y muy importante, muy importante y ya lo repetimos siempre en todas las entrevistas de todos los años en la feria es que llamen al 112. En 112, el 112, el 112, es el teléfono de emergencia en general y el 085, emergencia en bomberos. La seguridad es esencial en una feria, pero más si cabe lo es la salud. Así que para velar por ella está Cruz Roja, que monta servicios especiales y dispositivos durante esta feria. Por lo tanto, nos hemos acercado hasta su sede, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten y nos informen del dispositivo especial y todo lo que van a ofrecer durante la feria 2018 de Fuentes de Andalucía. Pasamos dentro. El dispositivo que vamos a montar en la feria 2018 es el siguiente. Tenemos el día 15, el día 15 que es, digamos, fiesta, pues tenemos dos servicios especiales. Además, también el servicio que siempre se viene prestando como el servicio de salud y socorro. El servicio de salud y socorro va acompañado de una ambulancia o un due, o viene también, pues, de venir, bueno, o enfermero, como se llama ahora, porque hemos cambiado tanto tiempo de tantos, pues ahora son enfermeros. Y dos técnicos. O bien, si vemos que el evento ese día va a ser un poco más mayor, se acompaña también de un médico. Según el evento, cómo va a ser, así lo vamos acompañando. A primera hora, sobre las 10 de la mañana, que sí vamos a tener también la vuelta ciclista esta que se da por el campo, pues igualmente hay que poner un poquito de servicio especial. Y en la comida de los mayores, que es también ese día a las 21 de la noche, quiere decir que también reforzamos, ya no solo con ambulancia, sino que también ponemos lo que es el coche adaptado para aquellas personas que, de alguna forma, pues no pueden ir a la feria o a esta comida, ¿no? y el retorno. Se recogen en su casa todas aquellas personas que lo necesiten, pues se tienen que dirigir a los teléfonos de la asamblea de fuente y desde aquí se apuntan y se recogen. Y si no, el dispositivo quedará montado en la puerta de la caseta para el regreso. Eso es lo que conlleva lo que sería el servicio extra del día 15. Luego ya los sucesivos días, tanto como es el mismo día 15, el 16, el 17, el 18 y el 19, pues hay distintos horarios de los servicios. Aunque estos servicios están completamente visibles porque están donde está puesto lo que es la Guardia Civil, los bomberos y la Policía Local y Protección Civil. Dirigiéndose a cualquier medio de estos nos encontráis. El pueblo, llamando al número que siempre se pone o bien a la policía o a Protección Civil o a cualquier número, darán con nosotros porque estamos en el mismo dispositivo. El día de los mayores, cuando, pues, a ese día sí que hay que reforzar por ese mismo concepto, por el que tenemos varios eventos un poco antes y, claro, hay que reforzar y ese día nos lo encontramos. Y el día 19 que también con el tema del toro de fuego y estas cosas hay que volver a reforzar. Ahí hay que volver a reforzar para que se sienta la gente lo más segura posible. Nosotros lo que hay es el voluntariado, el voluntariado lo hace la turista, excepto, pues, lo que vienen, lo que son los enfermeros y médicos, esos sí vienen cobrando, por eso vienen de Sevilla y esos vienen cobrando. Entonces, ahí, pero lo que son, el voluntariado nuestro es a pie, es de nada. Yo, y de los servicios sanitarios, siempre, pues, lo que vamos a recomendar es que prudencia, tenemos una, es nuestra fiesta, es una fiesta para divertirse, para pasarlo bien con la familia o con los amigos, pero lo que hay es que tener cuidado porque estamos en unas temperaturas muy altas y qué es lo que ocurre, que con eso más el alcohol, pues, se juntan dos fuegos ahí que nos pueden causar, pues, por eso yo lo único que digo es que respeto al tema, respetarnos, respetarnos uno a los otros en las ferias y pasarlo por bien porque viene un año y a ese día pues hay que pasarlo muy bien, un poquito de sentido común y hacerlo bien. Nos encontramos en el cuartel de la Guardia Civil, también nos hemos puesto en contacto con este cuerpo de seguridad, pero nos comunican que ellos han hecho lo propio con los mandos superiores y no les permiten salir en los medios de comunicación, así que sentimos no poder ofreceros información al respecto de este cuerpo, pero aún nos queda recorrido por hacer, vamos a seguir conociendo la seguridad en la feria. Continuamos con el recorrido, continuamos visitando a los cuerpos de seguridad del Estado, no queremos que suceda nada durante la feria, pero desgraciadamente siempre ocurren algunos incidentes, para ello está la policía local para velar por la seguridad de todos los fontaneos, así que nos hemos desplazado hasta la comisaría para que nos informen de lo más importante y lo esencial para esta fiesta. Pasen con nosotros. Muy buenas, Ramón. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a conocer un poquito el dispositivo que montáis de la policía local en la feria. Estamos dispuestos a abiertos a todo lo que nos permite. ¿Te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues el dispositivo que montamos se trata sobre todo de un refuerzo en todos los turnos de la policía, por la naturaleza en sí de lo que es la feria. La feria se vive las 24 horas del día, entonces reforzamos todos los turnos. Hay que tener en cuenta también que la feria nuestra desde el año 2004 tenemos un corte en la carretera y tenemos que tener una vigilancia especial en este corte. Entonces, en todos los turnos pues yo les comento a mis compañeros que vigilen el turno de la carretera y para que la carretera quede libre de vehículos, de coches aparcados para que los coches que vengan por la autovía, los coches que quieran acceder pues puedan pasar tranquilamente por la carretera. Esto lo hacemos prácticamente las 24 horas al día y nada más, reforzar todos los turnos. Por la naturaleza también, como he dicho antes, de lo que es esta fiesta, trasladamos lo que es la comisaría y la trasladamos a la feria. Tenemos un punto, un punto que en consenso con mi delegado, pues es un punto que la gente conoce ya de otros años y está en un punto donde es prácticamente invisible y ahí es donde la gente puede ir a buscarnos. De todas formas, el teléfono lo llevamos siempre encima. Si no estamos en el punto, estamos dando una vuelta por el real, por el tema de la seguridad, por el tema de los asuntos administrativos y ya te digo que la forma de contactarnos o es en el punto que tenemos previsto en la feria o es a través del teléfono. Yo las recomendaciones que le doy a todo el mundo es que se lo pase bien, que se lo pase bien, que disfruten de la feria, pero siempre respetando las normas que se ponen en todas las fiestas y por supuesto un respeto hacia los demás. Con estas premisas seguramente se lo pasarán bien y no habrá problemas. Continuamos con el recorrido y nos detenemos a continuación en el ayuntamiento para conocer cómo se organiza y cómo se gestiona esta fiesta. Para ello vamos a hablar con la delegada de Hacienda y de Seguridad Manuela Pruna, con el delegado de Fiestas Populares que también lo es de Deporte y de Cultura Luis Conde y con el alcalde de Fuentes de Andalucía Francisco Martínez. Para conocer todo ello tiene que pasar con nosotros. Todos los servicios municipales se coordinan para que funcionen de forma planificada. De ello se encarga la delegada de Seguridad Manuela Pruna. La teniente de alcalde también organiza y gestiona el presupuesto para este evento. Ambos asuntos de vital importancia son para que se desarrolle y funcione esta feria. Así que pasamos al despacho para que nos informen de todo ello la delegada de Hacienda y Seguridad Manuela Pruna. El presupuesto de la feria es un presupuesto bastante importante porque no es solamente incluye el tema de festejo sino que la feria son muchas partes de las partidas de un ayuntamiento. Viene desde más de un mes están preparando urbanismo, jardinería, festejo, cultura y sobre todo el tema de Hacienda, la delegación de Hacienda, seguridad. Hay muchas partidas que entran a formar parte del presupuesto de la feria. La partida concretamente de festejo es una partida de 86.800 euros pero es anual y ahí dentro van todas las fiestas, todos los eventos, todos los eventos culturales que se producen a lo largo del año en Fuentes y no solamente está como fiesta importante la feria, tenemos también el carnaval de interés turístico-cultural entonces el grueso no se lo lleva solo la feria sino que hay que ir dividiendo para el resto de fiestas pero la verdad es que sí, que la feria es un evento importante tanto cultural como turístico y demás y sí se hacen muchos números para que todo cuadre y salga bien. Para que todo el tema de seguridad esté coordinado y funcione correctamente en la feria se tiene que empezar con mucho tiempo de antelación porque lo primero que hay que hacer es pedir los diferentes permisos a las correspondientes delegaciones tenemos que solicitar eso lo hicimos a finales de junio por ahí el corte de carretera primero que todo que se solicita desde el día 15 por la tarde hasta el mismo 20 por la mañana después también los permisos de ampliaciones de horario para que la caseta y las casetas puedan estar hasta las 7 de la mañana diferentes convenios con protección civil de otros pueblos para que haya un mayor número de voluntarios lo mismo con también policía de otros pueblos para incrementar el número de efectivos también se solicita la presencia de la guardia civil con los cuerpos de UCESI para que el fin de semana haya una mayor afluencia de seguridad y Cruz Roja también los bomberos también todo esto se lleva a la todas estas son las solicitudes que se hacen y todo esto se lleva a la junta de seguridad que fue el 1 de agosto para que se lleven a cabo el dispositivo de coordinación entre los diferentes cuerpos y nada todo bien la junta de seguridad fue bien y ya está todo preparado la labor que hace protección civil durante la feria tanto los voluntarios de Fuentes como diferentes voluntarios que vienen de otros pueblos como Carmona como Lora o Cañada creo que vienen y hacen cubren las diferentes actividades bien hay turnos de por la mañana por la tarde y turnos de noche un cuerpo totalmente voluntario protección civil no cobra nada y yo desde aquí mi agradecimiento al jefe de protección civil por la labor que hace y que para nosotros es de mucha ayuda y nos da tranquilidad que hayan bastantes voluntarios y nada más una buena labor que ha hecho muchas horas y de manera desinteresada lo que se le da en la feria es que coman pequeños aperitivos mientras están por la feria y ya está que no cobran nada como Fontaniega pues que disfruten la feria que lo pasen bien con sus amigos y familias disfruten de estos días que todos esperamos que lleguen con tanta ansia una pequeña petición o consejo es como delegada de seguridad que disfrutemos la feria pero de una manera inteligente que respetemos a los demás lo digo también por los vecinos de la zona vamos a respetar a los demás vamos a ir a hacer pipí a los a los aseos públicos a la puerta de los vecinos un poquito de civismo y de solidaridad con los vecinos próximos de la zona que durante estos días pues se ven un poco más afectados por la música o los ruidos que vayan a hacer los que nos divertimos que sería de una feria sin su programación de ello se encarga el delegado de fiestas populares Luis Conde quien también es delegado de deporte y cultura por tanto vamos a pasar al despacho para repasar con él la programación las muchas actividades deportivas que tiene esta fiesta y el libro de feria como parte cultural un libro que edita un año más la institución municipal pasamos al despacho y nos pone al corriente de todo ello el delegado Luis Conde los días previos a la feria son de de muchos nervios porque quieres que nos acerque se acerca una de las fiestas más esperadas del año y bueno y hay muchas puntadas que dar hay mucha hay mucha faina así que es verdad que siempre lo tenemos controlado pero algo te queda un pellizquito y te queda algo como diciendo bueno que me falta que es lo que lo que no hay que no puede fallar y son muy angustiosos pero bueno se saca la programación con ayuda de todos se saca la programación así que es verdad que son muchas como te he dicho muchas puntadas son muchas son muchas cosas son atracciones son son casetas son Ara y Alvero Ara la plaza de Toros Ara la caseta de la juventud que si hay que firmar los 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 acuerdos los contratos con los reposteros la verdad que son multitud de cosas todas muy dispares pero bueno es lo normal y lo normal en esta feria que hay multitudes de cosas que hay que programar y bueno son como he dicho es complicado pero lo hacemos con mucho gusto la novedad la novedad más grande quizás este año es la la puesta en marcha del miércoles el miércoles sabemos por experiencia que otros años ha caído el 15 en miércoles y la gente bueno pues ha utilizado ese día para tener un día más de feria bueno pues este año pues pues visto lo visto nosotros también vamos a aprovechar ese miércoles y vamos a adelantar todo y quizás es la novedad más grande este año la novedad que tanto la comida de mayores como la 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 milla urbana que cierra el miércoles la carrera de gargol el encuentro la bicicleta bueno pues es el mismo día el miércoles ¿no? ¿qué novedad es también la programación? bueno pues sin dejarnos atrás el partido de copa de feria del Fuentes que vuelve a vuelve a disputarse después de muchos años bueno el humor también vuelve el humor vuelve a a la feria con Manu Sánchez que ya hace tiempo que vino y bueno y como novedad una novedad también es resaltar es que el domingo en vez de haber una actuación pues hay dos hay dos y se completa un poco más el domingo que es un día en el que la gente bueno pues no sabe muy bien qué hacer porque ya está un poco harta de casi todo y quiere algo diferente entonces hay dos 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 actuaciones una es del tributo a Sabina y otra es la destilería el grupo con Oceda con el integrante local lo demás es lo de todos los años por la mañana actividades deportivas que luego comentaremos actividades relacionadas con el baile y con el mundo ecuestro y taurino y la cucaña por la tarde y por la noche bueno pues artistas de nuestra geografía los mejores artistas de nuestra geografía que nos van a a delitar con su su mejor repertorio el miércoles el miércoles en vez de un un concierto unísono que no que todos los años hacíamos bueno pues este año es una gala una gala en que hay un presentador hay un trocito de copla un trocito de sevillana yo creo que esa idea puede puede gustar a los mayores el el primer día como he dicho el humor vuelve con Manu Sánchez el segundo día de ferias el día grande la actuación más importante son los atlánticos desde Córdoba el grupo este grupo tan famoso el el sábado bueno pues tenemos tributos locales y un grupo que la juventud nos ha requerido el duende callejero que es este último grupo y el tributo local o el grupo local son los cucarachas asesinas y el domingo como lo he comentado ya bueno pues hay dos hay dos actuaciones la destilería y los sabineros y la clausura con los toros de fuego el pasacalle y y alguna sorpresa eh estas procesiones se sacan adelante gracias a a la ayuda de los técnicos como no y los trabajadores del ayuntamiento también Manoli Manoli como delgada de seguridad y como de personal eh me está me está echando y como siempre una una gran ayuda me está facilitando una gran ayuda y bueno como no mencionar a las chicas que están en turismo a José Manuel a Raquel y a Carrero a todo su equipo que bueno que seguro que va a tener la feria de punta en blanco los días de los días estos de agosto como delegado de deporte eh como no las actividades deportivas deben de de seguir funcionando ya lo hacían cuando cuando no coincidían los delegados de deporte que antes de festejo y de de deporte eran diferentes con Ausi por ejemplo y Sánchez bueno y este año pues desde hace dos ferias este año vamos a volver a hacer en vez de una actividad al día hacemos dos era una petición una demanda de la gente que participaba que se quedaba un poquito corta y bueno y lo hacemos dos introducimos el año pasado la petanca y los bolos y gustaron y seguimos colaborando haciendo haciendo el evento a media entre la peña sevillista y y el club Aloncesto Fuentes hacemos los penaltis por un lado y las y las y las canastas por otro y la verdad que estamos muy contentos de que esto sigue así la bicicleta es una gran protagonista también además de juegos que no sean de mucho esfuerzo porque el calor puede perjudicar un poco a la competitividad preferimos juegos que donen mucho esfuerzo y de más habilidad el cartel este año pues la verdad que está muy bonito un cartel muy feriante un cartel de 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 nuestro vecino Francis que la verdad que que siempre participa siempre escribe siempre participa en en el libro de de feria bueno y este año es una fotografía se ha roto un poco la la dinámica que eran siempre o pinturas o ya últimamente también eran diseños gráficos a nosotros mientras nos mientras nos identifique y nos guste el cartel bueno pues no le vamos a hacer digamos a nada no vamos a echar digamos asco a nada nos gusta todo lo que sea artístico todo lo que sea lo que tenga buena intención que nos representen en en la feria y la verdad que enhorabuena a todos a todos los que han participado porque de una forma de otra son parte de esta feria y sobre todo a Francis que este año ha sido el ganador del cartel el libro de feria como todos los años es una edición muy completa con grandes colaboradores grandes comercios la verdad que desde aquí agradecer a todo el que el que de una forma de otra participa el que escribe el que participa en el concurso del cartel el que se anuncia y bueno desde aquí agradecer eso que lo lo bien y lo tanto que celebran cuando llega a feria cuando llega el libro es un libro que va a salir próximamente sobre sobre el fin de semana previo a la feria y bueno desde aquí que lo disfruten que la oficina de turismo está a un precio simbólico de un euro no sé que mucha gente lo colecciona y lo espera con ganas y simplemente eso que disfruten del libro de feria y de la feria que que se nos viene encima y bueno sobre la la pregunta de como como vive un delegado como vive un delegado a la feria bueno pues totalmente diferente a como lo hacía antes tienes que estar pendiente al teléfono en todo momento te surgen emergencias por ejemplo cualquier luz que ha saltado cualquier fuga o atasco en una caseta por ejemplo hay un el repostero pregunta por qué no han llegado los los cantantes bueno son multitos de cosas multitos de cosas pero bueno es mi trabajo y estoy súper concienciado de que va a ser así de todas maneras yo me lo paso bien hay retitos entre faena y faena que yo hablo con gente y también con me tomo mis tapitas y mi refresquito y también me lo paso bien la verdad que que sana con gusto no pica y la verdad que que yo lo sufre sobre todo mi pareja mi pareja que que más de una vez me ha tenido que levantar de una cena porque había que hacer algo corriendo y bueno y la he dejado un poco sola pero bueno ahora mismo estoy ahí estoy de delegado y la verdad que estoy muy contento del puesto que tengo y sé que puede pasar estoy siempre en alerta en alerta y de guardia pero vamos bien se lleva bien se lleva bien y bueno el mensaje el mensaje que que me gustaría lanzar desde aquí desde esta plataforma desde la televisión desde la radio bueno pues que vengan y si no si no han descubierto fuentes o no saben cómo es la feria al que es de fuera que que venga que no se lo piense que seguro que se lo va a pasar en grande es una feria que la verdad que está en un sitio un recinto genial está dentro del pueblo y la gente es muy cordial la gente es muy muy amistosa seguro que va a ser una gran amistad y va a pasar una gran velada que participen en todas las actividades que que disfruten de del recinto de la gente de las casetas del buen ambiente y bueno y el que tiene dudas de irse a la playa unos días y la feria bueno que este año que playa hay todos los días y que disfrute la feria desde desde el minuto uno desde el miércoles desde la milla urbana hasta la hasta la última mecha del torno de fuego finalmente nos detenemos en la figura que está al cargo de todo y en la que recae la mayor responsabilidad pasamos al despacho del alcalde para que nos dé su visión global de este evento yo creo que a nadie se le escapa que este año pero quizás no por ser el último sino porque es un año un poco especial engarzado en el calendario tenemos el día 15 que es nuestra víspera que es un día festivo a nivel de nacional y bueno eso al final es complicado obviarlo a la hora de programar nuestra feria entonces lo que hemos hecho es lo que tradicionalmente se hacía el jueves que tengo que matizar que otros años otra época otra legislatura era el miércoles pero es verdad que llevamos ya bastante tiempo pasando a la programación al jueves como programación de arranque de la feria pues este año arrancamos el miércoles yo creo que viene principalmente determinado por lo que he dicho anteriormente es un día festivo que además es aprovechable para que nuestra feria tenga también oce en galanes antes y empiece antes y coincide con el primer día que siempre por tradición abrimos nuestra feria con el alumbrado pero también con el homenaje a nuestros mayores y dentro de ese aspecto de ese matiz de agenda de calendario puro y duro pues bueno así hemos ido matizando diferente programación es verdad que este año es una programación bastante atractiva me permito decir y que también hemos tirado una línea de darle un poco más de promoción a la feria más allá de nuestra frontera como se suele decir y se ha hecho una campaña específica para anunciar y promocionar nuestra feria nuestra programación de la caseta pero el conjunto de actividades que hay en el recinto más allá del municipio y de su frontera con cartelería específica para otros pueblos con cuñas de radio en medios de comunicación de ámbito provincial y regional y creo que podemos convertir este año gracias a esto en una feria bastante especial en ese aspecto y esperemos que nos visiten la gente y que disfruten de la feria yo destacaría junto a eso también un poco el refuerzo que se ha hecho en cuanto a seguridad este año la planificación no es que haya sido mala otros años sino que bueno que se ha visto con más ahínco y con más celo en el buen sentido la coordinación de los cuerpos de seguridad contando por supuesto con curroja bomberos protección civil policía local guardia civil y cuerpos especiales de los diferentes en este caso de la huella civil con unos efectivos suficientes para tener cubierta desde el miércoles hasta el domingo todos los horarios pertinentes de nuestra feria es verdad que un cartel de feria lo que busca también es que nadie se quede indiferente ante él y yo creo que lo ha conseguido en el buen sentido un positivo yo cuando he comentado el tema del cartel que es normal que se comente en cualquier reunión o en cualquier grupo de amigos cuando uno lo comenta con los fontaneros de la fontaniega bueno sale el debate pero un debate que le puede decir el autor y yo también estoy muy satisfecho por ello en positivo así que la verdad que yo estoy muy contento con el cartel me gusta despegar el libro de feria de la propia feria es imposible es que a los fontaniegos si no hay libro de feria les faltaría algo a la feria no solo faltaría el libro como tal sino algo a la feria un libro que tiene muchísimos años de tradición un libro que ha valido para anunciarse nuestros comerciantes nuestras empresas pero también ha valido para la creación cultural y la expresión literaria de nuestros vecinos y vecinas incluso de otra gente que no están viviendo aquí pero que anhelan nuestro pueblo además de los saludos institucionales típicos y de la programación que tiene que dar por informada el ayuntamiento a todos los fontaniegos y fontaniegas pero yo creo que el libro de feria es algo tan tradicional es algo que esperamos tanto los fontaniegos y fontaniegas a las vísperas de la feria que bueno yo estoy muy satisfecho es verdad que estos últimos años se le ha intentado un enfoque desde el punto de vista de maquetación perdón desde el punto de vista de edición desde el punto de vista de participación que al final redunden en un libro de mucha calidad y sobre todo de poder presumir de guardarlo y recordarlo año tras año cada uno en su feria pero de recordarlo como un libro muy digno y además lo importante de este libro es que está hecho entre todos y todas un libro muy colectivo donde hay mucha participación y también le demos las posibilidades a nuestras empresas de colaborar yo no comprendería una feria sin libro de feria los alcaldes sacamos peso cuando nos hacen estas preguntas y decimos nuestra feria es la mejor del mundo yo voy a no renunciando a esto pero desde la modestia yo creo que es una feria lo digo sin acritud de las más completas las más diversas en cuanto a actividades de las más acogedoras una feria con mucho arraigo una feria que en el conjunto del municipio por su fecha significa mucho es la feria de agosto agosto es el mes donde el mayor número de visitantes recibimos en el pueblo da muchas posibilidades desde el punto de vista empresarial y de crecimiento económico yo que decido mi feria todo son cosas buenas y desde luego una feria tan acogedora tan diversa en cuanto a actividades y atención a diferentes colectivos como la nuestra muy poca en el territorio muy poca en la provincia y por supuesto el arraigo y la tradición que tiene nuestra feria yo creo que las ferias aunque algunos puedan intentar hacer algo diferente no es una fiesta como tal o una fiesta cualquiera la feria de fuentes es cultura la feria de fuentes es tradición y es un espacio de convivencia de los fontaniegos que esperamos con mucho anhelo cada año es más allá de lo que podemos entender como fiesta y hay que decirlo desde todos los puntos de vista cuando se invierte en feria no se invierte en fiesta se invierte en cultura se invierte en tradición en costumbre y se invierte en crear un espacio donde ponemos muchos recursos a disposición de los que para que los fontaniegos los visitantes disfruten y vean cómo es fuente cuál es su historia y cuál es su costumbre es un mentero donde todos los departamentos casi todos los departamentos o áreas del ayuntamiento nos ponemos a funcionar para configurar una feria digna y bueno delegaciones está festejo por supuesto que es un poco la que lidera en este aspecto pero después también está social por la parte de mayores seguridad porque es también fundamental urbanismo y obras públicas todos los operarios parque y jardines mantenimiento vinculado al espacio al entorno donde vamos a desarrollar nuestras ferias para que estén en las mejores condiciones son muchos los aspectos son muchas las áreas que concurren esto lo multiplica o por ende lo traslada al aspecto técnico bueno desde el técnico de coordinación urbanística para solicitar todos los permisos oportunos informes para instalaciones de casetas el secretario para las concesiones de casetas de juventud caseta municipal por supuesto la policía local por supuesto los técnicos de cultura los técnicos de juventud el hogar del pensionista nuestro técnico el hogar del pensionista turismo porque turismo también funciona comunicación ustedes aunque nadie conocéis el trabajo que desarrollan en ferias que muchas veces tenemos que decir las vacaciones dejadla para otro día o para otro momento porque tenéis que estar a pie del cañón porque es verdad el aspecto comunicativo yo lo destaco mucho porque al final hay mucha gente que quieren ver que no están en nuestro pueblo que quieren ver nuestra feria como transcurre y tiran de nuestras redes sociales pero tiran de unos vídeos y de una información trabajada digna y que la pueden disfrutar de esa manera bueno es una forma de disfrutarla entonces la comunicación también es muy importante yo creo que estamos vinculados todos los aspectos y lo dicho los técnicos pues bueno pues prácticamente todos los técnicos vinculados a cada delegación pero yo matizaría algo que también es genuino muy particular de nuestra feria el tejido social tenemos muchas actividades y muchas de las casetas son titularidad de tejido social de asociaciones Peña Cevillista el Club Aloncesto Club Deportivo Fuente también en su momento que hacen actividades engarzadas también coordinadas con el ayuntamiento para amenizar nuestras ferias siempre he sido feriante me han gustado las ferias he disfrutado con los amigos con la familia con el entorno que puedas encajar que además llegas a las ferias en cualquier entorno puedes encajar y pasártelo bien he sido feriante yo no tengo ningún día voy todos los días a la feria y es verdad que soy más de mañana me gusta más el día que la noche pero bueno es verdad que las actuaciones que tenemos también por la noche y la oferta que hacen las diferentes casetas pues anima también a quedarte un poco más de tiempo por la noche pero la verdad que siempre si tengo que elegir aunque comparto los dos momentos del día prefiero el día me gusta el día me gusta llegar a la feria oler el cerbero mojado ver las actividades que desarrollamos por la mañana pararte tomate una cervecita con una caseta después te vas a otra llega la calor te recoge un poco vuelvo a otra de la tarde es verdad que todo esto va un poco bien más bien marcado por el protocolo que me toca también hacer pero es perfectamente encajable es perfectamente llevadero y además disfruto tanto cuando estoy un poco más relajado como estoy en el protocolo disfruto de la feria y de los fontenegas yo la verdad muy complicado la alcaldía no es una chaqueta que te quita la cuerga sale del despacho y ya no lo eres además no me gusta esa forma de entender la política general yo soy creo que todo el mundo me conoce como algo más cercano estar entre la gente y estando entre la gente siendo cercano no tengo por qué dejar de ser alcalde soy como soy también de alcalde y la verdad que es saber llevarlo y bueno es cuestión de algunas instrucciones que sí tiene que tener uno siempre en cuenta mejor si tienes un acto dentro de una hora antes intentas descansar un poco cuatro matices cuatro instrucciones para al final hacerlo lo más llevadero posible porque ya no es cuestión de saber llevarlo sino también el cansancio el aspecto físico bueno pues agota también son días de muchos eventos de muchas actividades muy concentrados después también a uno le gusta intentar pasarse por todas las casetas saludar un poco a todo el mundo quería lanzar un mensaje a todos los que cuando nosotros estemos disfrutando nuestras ferias ellos están trabajando la verdad que desde todos los operarios técnicos caseteros trabajadores camareros limpiadoras todo lo que hacen posible al final que nosotros disfrutemos de nuestras ferias mientras que ellos trabajan bueno les mando un mensaje de ánimo y bueno y de agradecer también este trabajo después bueno a todos los fontanínicos que vayan a las ferias que vayan a nuestro real que disfruten de cada una de nuestras actividades que hay una diversidad muy amplia para que puedan elegir y que al final tengan en cuenta que esto no es una fiesta cualquiera que esto es cultura es la mayor expresión que tenemos los fontanínicos y fontaniegas a través del ocio de cómo mostrar cómo somos y que bueno agradecer también a todos los que han hecho posible el libro de feria el cartel no quiero dejarme a nadie atrás y terminar que lo he dicho a lo largo de la entrevista la feria de fuentes creo que es una feria muy acogedora los fontaniegos y fontaniegas sabemos lo que es que nos acogen más allá de nuestra frontera nuestra feria también vale para que todo el que llegue disfrute así que todos los visitantes bienvenidos sean y poco más Miguel vamos a disfrutar de nuestra feria y nos vemos en el real como ven regresamos al punto de partida regresamos al real de la feria esperamos hayan disfrutado de este reportaje pero sobre todo se hayan informado en los días previos a esta fiesta ahora lo que toca lo que falta es veros por aquí veros por el real del 15 al 19 de agosto en la feria 2018 de fuentes de andalucía esperamos también por supuesto la disfruten así que sin más nos vemos aquí en el real de la feria un saludo y sean felices de la feria de la feria Gracias.